Pero luego puede haber otras cosas que nos limiten a la hora de introducir tanto volumen de entrenamiento aparte del tiempo como puede ser que por otros factores ajenos al entrenamiento como puede ser el cansancio por los estudios, el trabajo, el estrés con la familia que no te deje, haga que no toleres tanto volumen de entrenamiento En estos casos, ¿cómo sueles actuar? Pues mira tío, últimamente he estado probando y he estado diciéndoselo a un par de personas que entreno que tengan este tipo de problemas, ahora ha sido la época de exámenes y he tenido un par de personas que me han dicho, tío estoy de examen, de verdad que no aguanto que antes este volumen de entrenamiento que estábamos haciendo lo hacía súper fácil y ahora no estoy recuperando bien y sí que recomiendo el uso de adaptógenos que no son magia y no es la leche pero bueno, utilizar adaptógenos como puede ser la shagwanda o la maca me parece que es una estrategia interesante luego suplementar con cafeína en momentos que puedan ser de interés como puede ser de cara a los entrenamientos y si de paso ya vas a estudiar pues de lujo porque estoy poniéndote este caso concreto de una persona que está cansada por estos motivos o por trabajo lo que sea, utilizar cafeína que te permita reducir la sensación de esfuerzo que tienes o aumentar la intensidad en cada serie y también utilizar otro tipo de suplementos como puede ser la melatonina para descansar más por la noche al final la teanina que te ayuda a relajarte también o a concentrarte más si la mezclas con cafeína que es un, por así decirlo, relajante que no es nada como un día hace pan pero bueno, al fin y al cabo suplementación no hace magia pero sí que creo que a través de la suplementación este tipo de gente que a lo mejor no te logre volumen de entrenamiento por motivos de estrés y demás puede ayudarse es solo una pata de la mesa luego tienes la nutrición que es la pata fundamental si estás estresado voy a poner, por ejemplo, voy a hablar de mí porque bueno, por la ley de protección de datos no creo que pudiera hablar de casos de clientes o tendría que referirme a ellos de otra forma pero bueno en mi caso he tenido ahora que estás llevando mi trabajo y el máster, ¿vale? y he estado, pues bastante hasta arriba he estado diciendo jolín, estoy del máster, del TCM, de tal, de cual llega un momento en el que estás pues muy cansado aunque a lo mejor no sea mi trabajo no sea un trabajo físico como tal como el que puede ser una persona que sea pues pocero, por ejemplo como era mi abuelo que es un trabajo muy físico pues tío también psicológicamente acabas frito, ¿vale? que sería en este caso por estrés luego si quieres hablamos de trabajo físico como tal pues utilizar adaptógenos me ha ayudado potenciar muchísimo el aspecto de la nutrición aumentar la ingesta de proteínas yo siempre mantengo la ingesta de carbohidratos alta intentar estar en una dieta hipercalórica y demás que te facilite que vas a estar en unas condiciones óptimas para recuperarte y tal del estrés perfecto, todo lo que sea al final para el organismo añadirle más estrés como sería ponerte en esa época en una dieta hipercalórica pues también vas a estar añadiendole más estrés sobre todo eso relajación no voy a entrar a hablar en temas de mindfulness y demás pero bueno que son cosas que se pueden hacer luego hacer descargas de entrenamiento tener en cuenta también la hidratación y sobre todo de forma fundamental manejar la variable de entrenamiento que a lo mejor si estás muy cansado psicológicamente y tampoco tienes mucho tiempo a lo mejor te interesa más aumentar por ejemplo la frecuencia de entrenamiento en un día si estás haciendo 4 días y vas por ejemplo 30 series cada día y vas 4 días a lo mejor puedes ir 5 días y hacer 20 series cada día por decirte algo es decir que va a ser una forma también de decir venga voy a ir menos tiempo cada día pero voy a ir un día más así el tiempo que voy va a ser más intenso al final hay muchas estrategias que hay que valorar cada caso y creo que es un aborde desde varios puntos de vista no desde una única cosa que toques y vaya a ser magia y al final si estás estresado y te ha pasado un problema en tu familia y tal pues tampoco vas a solucionarlo aunque te tome 2 kilos de arraguanda y modifique la variable de entrenamiento que a veces hay cosas pues que simplemente tienes que ir para adelante y a tope con ellos ¿sabes? o quitar de otros lados vale y por ejemplo esto que hablas de la frecuencia de entrenamiento vamos a es una pregunta un poco absurda que me acaba de surgir pero suponemos por ejemplo una persona que hay días que tiene 2 horas para entrenar a lo mejor 2 días a la semana y luego hay días que tiene a lo mejor 20 minutos media hora en ese caso recomiendas que en esos 20 minutos media hora intenten meter algo de entrenamiento o que el día que tienen 2 horas lo metan todo en ese caso recomiendo que el día que tienen 30 minutos dejen el teléfono móvil en casa y seguro que sacan por lo menos 45 y sí que metería algo de entrenamiento por ejemplo te voy a poner un caso concreto imagínate el volumen de entrenamiento de trabajo accesorio que yo es algo que meto a todas las personas que entreno le meto trabajo accesorio ya sea bien face pull van pull apart archer pull apart dominadas escapulares hay mogollón de trabajos que a lo mejor no va propiamente enfocado la hipertrofia pero que va dentro de una sesión para mí de hipertrofia para mí entrenar con hipertrofia no es venga hazte un 3 por 10 y ya está como se ha hecho en el culturismo típicamente no a mí me interesa que tú ganes masa muscular pero yo como entrenador lo que quiero es que tú no te lesiones para mí la prioridad número uno de una persona es la salud porque cuanto más tiempo está sana más tiempo está entrenando conmigo si yo lo lesiono si yo fuera aquí el carnicero de Texas me duran los clientes dos días entonces mi objetivo principal es que la persona esté sana y aparte la hipertrofia se mete trabajo accesorio pues esos días que a lo mejor tiene 20 minutos a lo mejor le meto el trabajo accesorio esos días de 20-30 minutos que haga en su casa van pulapar que haga en su casa push-up-flows este tipo de ejercicios que a lo mejor van con otros objetivos o el trabajo de abdomen como tal si no tiene mucho tiempo a lo mejor en vez de ir al gimnasio venga lo hacemos en casa lo adaptamos así 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 y en vez de 30 minutos como lo haces en tu casa te quitas la distancia hasta el gimnasio y te saco 40-45 minutos andando de entrenamiento y el día que puedes entrenar dos horas te quito el volumen de entrenamiento de trabajo accesorio y a lo mejor puedo destinarlo a otros grupos musculares que van a ser de mayor interés entonces esa sería una estrategia pero lo que no recomendaría como tal sería por ejemplo un día entrenar yo que sé 10 series y otro día meterte 40 para compensar si lo puedes partir en doble sesión en ese día pues todavía y tendría que ver el caso pero al final tenemos un techo límite que podemos tolerar no solo a la semana sino por sesión de entrenamiento porque si por sesión de entrenamiento no hubiera tú podrías entrenar 120 series en un día del tirón venga 6 horas entrenando y ya que te valiera para toda la semana pero tienes un techo límite también de que podemos tolerar de entrenamiento por sesión y por semana y por mesofélico y tal pero bueno por sesión y por semana para no complicarnos así que más que intentar sobrepasar ese límite los días que hubiera algo más de tiempo lo que intentaría hacer es repartir el volumen de entrenamiento de forma lo más inteligente posible vale creo que es un consejo bastante práctico y que va a ser muy útil y vamos a pasar al último apartado que ya tengo en la entrevista un batiburrillo aquí de preguntas que no están relacionadas ni exclusivamente con el volumen de entrenamiento ni con la selección de ejercicios sino que son así un poco más aleatorias de estas típicas que hacen en la resistencia vaya venga vale a ver a ver qué pregunta porque ahora me has asustado no hombre no es así la primera es en relación con el estado de ánimo cuando aparecen estados de ánimo en plan de ansiedad preocupaciones que es un poco parecido a lo último que acabamos de hablar del estrés pero qué puedes hacer para que aún así esa persona siga dando el 100% en el entrenamiento que ya no sea porque no no sea que no tolere volumen de entrenamiento sino que va sin ganas vaya a ver también depende del caso al que nos estemos refiriendo yo personalmente tampoco quiero quedar aquí como una mala persona pero bueno tengo la suerte por así decirlo de elegir con quién trabajo y si yo veo una persona que viene desmotivada directamente no trabajo con ella y ya está vale yo tengo la suerte de decir que ahora mismo todo el mundo con el que trabajo estoy muy contento con ellos somos pocos pero prefiero que aunque seamos pocos sea gente con la que estoy a gusto no perder la cabeza de decir hostia tío que es que tengo gente que me está quitando la vida que eso es algo que me ha pasado antes cuando no podía decir venga pues quiero elegir trabajo con este voy a entrenar a este otro me pasaba esto que a lo mejor te llegaba una persona que iba a entrenar contigo y estaba desganada o le entrenaba eso de forma presencial le estás viendo la cara y a ti como entrenador no te motiva nada que estés entrenando a una persona y que tú estás haciendo tu trabajo lo mejor que puedes y que le veas que es que lo está haciendo por obligación o que no quiere hacerlo y que lo hace desganado que te dice rir 2 y le ves y dices macho ponte a hacer de verdad y si hace 7 más y dices que vienes aquí a en cierto modo intentar trampear y demás a mí eso me desmotivaba mucho entonces ahora lo que he hecho lo que te comentaba antes ha sido poner algunos limitantes o algunos cortes para poder entrenar a entrenar conmigo y uno de ellos es que si yo veo que la persona no está motivada es que no le mando ni los precios es decir antes de hablar de una persona con los precios yo le digo no primero cuéntame de ti yo quiero saber de ti por qué entrenas tal cual y una vez me lo cuentan y ya veo bueno este se puede ajustar ahí ya le mando los precios después ya le paso cuestionarios y demás y ya solo los que veo que realmente yo voy a estar a gusto y que voy a poder dar el 100% de mí y ellos van a dar el 100% entrenan conmigo pero si es verdad que esto que comentas de estado de ánimo si es algo que viene de base directamente no lo cojo como entrenador ahí tendrían que ir a un psicólogo porque si tú tienes un problema no pasa nada por ir a un psicólogo vas y directamente y cuando ya estés a una disposición que el entrenamiento de hecho puede ayudar a tratar algunas patologías como la depresión o la ansiedad y va a ser positivo pero yo valoro mi bienestar como persona y yo no quiero perder la cabeza entrenando a una persona que esté así y soy libre de hacerlo al final pero si es un caso puntual imagínate que es una persona súper comprometida y tiene un estado de ánimo bajo puntual por lo que sea porque se le ha muerto el perro porque directamente porque ha tenido un problema ha tenido cualquier cosa que le haga estar en un momento puntual en un estado de ánimo negativo o bajo ahí sí que estoy yo y considero que el apoyo fundamental que nosotros tenemos que darle yo hablo como entrenador pero bueno que hay gente que no tiene entrenador y puede pasar por una situación así que tiene que intentar buscar apoyo social de forma fundamental tú con quién entrenas tú vas a entrenar tú solo a lo mejor si vas a entrenar tú solo es algo más complicado pero yo siempre recomiendo tener algún amigo de entrenamiento alguien que te eche la mano alguien que siempre sea de spotter que dices oye necesito que me eches una mano cualquiera que entrene en mi gimnasio sabe que yo hay gente con la que no entreno directamente pero que a lo mejor están por allí yo les ayudo a ellos algún día ellos me ayudan a mí oye tío que tal no sé qué y nos conocemos o hemos hablado a menudo y demás y buscar apoyo en este tipo de personas y decir oye estoy bajo venga puedo entrenar contigo cada uno hace sus cosas pero entrenamos juntos y intentamos tirar uno del otro que haya algo de apoyo luego hablar obviamente de intentar suplementar como hemos dicho que si vas a entrenar sin muchas ganas métele 6 miligramos de cafeína por kilo de peso y verás como vas a entrenar tres días seguidos luego utilizar asaguana adaptógenos como hemos hablado que intenten favorecer esa mejora pero al final hay estados de ánimo por los que hay que pasar no todo es bonito como algunos tío que los ves por instagram o por youtube y parece que todo lo hacen bien que siempre están bien y que la vida es de color de rosa tío yo hay días que estoy en casa y digo tengo que hacer 300 cosas tengo que hacer sacar adelante este proyecto tengo que sacar adelante esto que estamos investigando estamos sacando esto otro y digo y ahora tengo que andar hasta el gimnasio 15 minutos entrenar y volverme otros 15 minutos ¿qué hago? pues es que es lo que hay al final lo haces por ti no lo haces por nadie más y inculcar en la gente que el entrenamiento es algo beneficioso para ellos a nivel psicológico yo creo que es fundamental ver el entrenamiento como una vía de escape es decir tú estás mal en tu casa por lo que sea porque yo que sé porque te han echado de casa o porque tienes problemas en casa o estás mal por cualquier cosa en el gimnasio no pasa tío ya estás dentro mira que no me gusta hablar de motivación me cago en la leche y estoy aquí hablando como si fuera un motivador de estos pero bueno que lo que pasa dentro del gimnasio es algo totalmente diferente y yo por ejemplo me ha pasado con alguna persona recientemente que me decía tío es que estoy muy desanimado me ha salido mal este examen creo que me va a quedar no sé qué y yo le decía tío dentro del gimnasio a la gente no le importa si te ha quedado o no te ha quedado tienes que ir y decir mira estas dos horas que estoy entrenando o esta hora que estoy entrenando es para mí porque yo me lo quiero dedicar y a nadie le importa de aquí a cinco años qué importancia va a tener que hayas suspendido un examen de aquí a diez años qué importancia va a tener que estés triste porque has perdido lo que sea tu equipo de fútbol o que estés triste porque por cualquier motivo que al final lo vas a superar y coño que son unos momentos o un tiempo que te estás dedicando a ti mismo para tu salud para mejorar estéticamente y demás intenta aislarte lo más que puedas en ese sentido y adelante con ello tampoco es que tampoco me quiero hacer yo aquí intrusismo profesional entre comillas hablando de problemas psicológicos de las personas siempre que alguien tenga un problema yo aconsejaría que fuera el profesional indicado que en este caso sería un psicólogo si tú tienes un problema y no tienes por qué tener problemas para un psicólogo pero bueno que yo recomendaría ir al psicólogo que te intente ayudar y que seguro es que estoy 100% seguro que el psicólogo le va a recomendar entrenar estoy muy de acuerdo la verdad y pasando de los estados de ánimo otra variable que puede influir bastante es el descanso y el sueño ¿qué consejos darías a nivel de descanso y sueño? lo primero pues mira el sueño es uno de los factores que más he estado yo intentando optimizar en el volumen cuando he estado ganando masa muscular y que creo que es fundamental y ya verás como en los próximos años se va a hablar más de sueño y entrenamiento tengo esa sensación porque cada vez voy viendo que salen más papers más papers de monitorización de sueño cada vez que si con la pulsera relojes y tal puedes ir viendo cuánto descansas si estás descansando bien o mal y demás y al final el sueño es esa parte en la que estás reparándote estás creciendo y que es fundamental tanto para perder grasa como para ganar masa muscular a mí un suplemento que no causa dependencia y que me ayuda a dormir es la melatonina creo que está guay yo la he implementado este volumen y si alguien tiene problemas para dormir yo le recomendaría por ejemplo melatonina o melatonina y teanina melatonina asagawanda y teanina casi que en este orden último que acabo de decir lo recomendaría simplemente con melatonina ya vas a mejorar de hecho yo tengo ahí lasagawanda en polvo que últimamente no me la tomo porque es que no hay quien se la tome en polvo en pastillas sí se puede tomar y sí que recomendaría que puede haber momentos puntuales en los que como yo te he comentado ahora mismo yo por ejemplo para ir al máster tenía que levantarme a las 5 de la mañana para coger un ave para ir a sevilla y el día de antes tenía que haber estado trabajando bueno tengo trabajo tengo que estudiar tengo que entrenar y tengo que dormir si tengo que quitar de algún lado horas al entrenamiento no se las voy a quitar porque es el estímulo al trabajo no se las puedo quitar porque es lo que me da de comer tengo que elegir entre quitárselas a comer o quitárselas a dormir joder se las quito a dormir y no pasa nada si de forma puntual a lo mejor hay un par de días o tres que en vez de dormir 8 horas duermes 6 que de hecho creo que hay bastante confusión con esto que todo el mundo se piensa que es fundamental dormir 8 horas esto es bastante variable entre las personas y generalmente te diría que para todo el mundo lo que es más óptimo la curva hay como una curva así que viene en el libro de Israel el de recovering from training que está muy bien lo recomiendo también que nos dice que la mayoría de personas con dormir 7 7 horas o 7 horas y media ya está recuperada entonces si en vez de dormir 6 horas digo 8 horas duermes 7 vas a estar igual de fresco luego esto como digo muy individual hay gente que oye que es muy dormilona necesita dormir 8 horas o necesita dormir 9 pues bueno pero si no eres un atleta de élite que sí que necesitan dormir más o que no estás trabajando con un volumen de entrenamiento que te requieren mayor recuperación no pasa nada por quitarle un par de horas al sueño puntualmente no como algo recurrente si siempre estás durmiendo 4 horas 5 horas pues es que vas a recuperarte fatal aunque metas melatonina y aunque metas morfina para quedarte en coma vaya que no te vas a recuperar igual de bien yo recomendaría tener por así decirlo una rutina decir venga todos los días voy a intentar dormir hasta ahora levantarme hasta ahora y ser un poco organizado es la base fundamental para poder tener una correcta que tiene del sueño y descansar y recuperarse más pero luego esto al final es muy variable hay gente que tiene turnos rotativos y ¿qué haces con ellos? yo tengo clientes que trabajan una semana de mañana una de tarde y una de noche y si ves los entrenamientos si ves los entrenamientos ¿cómo hay que ir cambiando? porque es una semana de mañana una de tarde y una de noche o cómo cambia la recuperación de una semana a otra incluso metiéndome la tonina para poder dormir la semana que has trabajado de noche dormir por la mañana mejor al final es algo que va cambiando sí la verdad que ahí ya es un caso bastante más complicado y no vamos a enrollarnos tanto en el podcast pero también me ha gustado que has hablado de el tema que tienes que trabajar tienes que comer tienes que entrenar y tienes que dormir que de forma puntual pues quita horas de dormir pero si no es de forma puntual si no es de forma puntual tío realmente se la vas a tener que quitar el entrenamiento sí o sí si lo piensas porque al no dormir bien no recuperar bien no vas a poder entrenar tanto como te gustaría y si lo haces vas a sobre entrenar entonces si es a largo plazo a lo mejor te interesa entrenar menos pero entrenar más días dividir el volumen de entrenamiento en más sesiones en lugar de ir 3 y 6 en lugar de ir 4 y 6 o 5 las que sean y ir menos tiempo pero más veces a entrenar porque ya te digo que si duermes de forma sistemática 5, 6, 4 horas las que sean menos de lo que sea eficiente para tu caso para descansar mejor sí o sí se lo vas a quitar al entrenamiento quieras o no quieras si no quieres a largo plazo se lo vas a quitar porque vas a sobre entrenar y lo que vas a estar haciendo no va a ser va a ser junk volume que le llaman en América volumen de entrenamiento que no va a ser válido va a ser sin intensidad y a largo plazo si lo mantienes vas a acabar quitándoselo al entrenamiento bueno pues antes de que llegue y que el entrenamiento me lo quita a mí se lo quito yo a ellos y lo reparto de forma inteligente vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena chau